Bueno, aquí me encuentro con uno de sus amigos más allegados a Jefferson. Bueno, Gabriel, comentando, ¿qué tal te pareció la noticia de que Jeff va a volver a Brasil? Muy mala, sabes que lo vamos a extrañar muchísimo a Jefferson, a Jefferson y a su tubo y a su consola de DJ. Bueno, ¿cómo fue que les dijo Jefferson, bueno amigos, tengo que ir a Brasil? Los que hemos estado compartiendo con ellos, ya sabemos que la etapa y su ciclo se estaba cumpliendo, ¿no? Él tenía que voltar para Brasil porque terminó su carrera y le toca volver allá a trabajar, ¿no? Son cosas de la vida, digamos. ¿Cuáles son tus palabras para él? Mira amigo, te vamos a extrañar muchísimo, la experiencia de tu amistad fue muy grata, nos encantó conocerte y de verdad vamos a extrañar tu muy buen humor, tu simpatía, tu calidez humana y tu paciencia sobre todo. Bueno, aquí me encuentro con la señora Alane, una de las amigas muy allegadas de Jefferson. Señora Alane, ¿qué tal le ha parecido la noticia de que Jefferson vuelve a Brasil? Nos deja contentos de saber que cerró una etapa de su vida y que puede empezar una vida profesional exitosa, que es lo que deseamos, pero a la vez nos deja muy tristes, ¿no? Porque fueron años maravillosos lo que pasamos con Jeff. Yo soy su amiga de las clases de tenis, lo conozco del club de tenis y la verdad que muy buen amigo. Jefferson, te deseamos lo mejor del mundo. Eres una persona hermosa, sincera, un amigo leal, que podemos siempre contar, tenés un carácter divino. Quisiera que mi hijo sea como vos, cuando sea grande. Te deseamos lo mejor, Jefferson, de todo corazón, que te vayas súper bien como médico. Estoy segura que vais bien.